Guadalupe Pintor ¿Qué recuerdos te trae esta arena? Este escenario tan majestuoso Que estamos pisando en estos momentos Bueno pues es un lugar Donde había oportunidad Para crecer a través del deporte Este deporte tan bonito Que se aconseó Aquí en aquella época Bueno pues hacían las mejores peleas No me tocó participar en una de ellas Pelé en todos los escenarios Que había en el DF Menos aquí Pero estar aquí En este evento tan importante Como es Martes de Café Para mí es un honor, un orgullo Poder participar Y poder ser parte De esta reunión tan importante Lupe Acaban de decir que van a reabrir La Arena Coliseo y la Arena México Para el boxeo Se van a retomar las actividades de nueva cuenta ¿Tú tuviste grandes peleas en la Coliseo? Sí Necesito la oportunidad de hacer una campaña También aquí en el DF Me tocó la Coliseo Me tocó el Palacio de los Deportes Me tocó el Torreo de Cuatro Caminos Solo me faltó venir a esta arena Pero bueno, al final de cuentas El estar aquí ahora como miembro de este evento tan bonito Que es un martes de café Me llena de orgullo, de satisfacción Y bueno, con la idea de seguir para adelante Dices que hay una crisis en el boxeo ¿Crees que se pueda volver a ser un semillero de grandes campeones? Hay que ser honesto Si hay que ser sincero Imposible Esto no vuelve a ser No va a haber nunca Te digo porque ahora hay mil oportunidades De que los jóvenes prefieren coger una escoba Coger una pluma Coger un trapo Que ponerse unas vendas y unos guantes Entonces La verdad Estoy honesto Yo lo veo en esto Ok Bueno, pues esperemos que las cosas No se cumplan Que haya mucho boxeo amateur en un futuro Te agradezco mucho Guadalupe Estas palabras para Riento Picado Al contrario Te agradezco a ti Y ojalá y si esto cambie Para bien de nuestro país Porque es muy importante Como platicamos Hay unos boxeadores Están buscando lugar en otros países De Europa De Asia Y podría ser México retomar ese espacio Pero ojalá y tenemos esa gran oportunidad Muchísimas gracias doctor Un abrazo Igual para ti hermano